Ahora estamos montando estas bielas, montando las bielas estas y apretándolas. Todas las bielas, todas. ¿Cuántas hay de todos los motores? Hay que ver si hay que buscar una batería porque... ¿Está recién atapado? Sí, sí. Este tiene tres. Tú tienes la otra llave, ¿no? Sí, sí. Aquí se le está apretado, ¿no? Aquí le hace falta, pero hay que utilizar el... La carta... ¿Sabes? Porque no entra el... El otro... No entra, este la ve. No, pues eso tiene que ser con la de boca. Con la de boca, sí, sí. No, la máquina no la ponga.